¡Suscríbete al canal! Lo primero de todo, vamos a encoger la misión nueva que tenemos aquí La misión secundaria nueva Y nada, a ver que tal si cojón seguimos el caballo en este vídeo Y llegamos a Arcadia y demás Y la verdad es que es muy grande Y nada, otra vez la ambulancia De verdad, raro es el vídeo en el que no aparezca De verdad, la escucharéis de fondo, quizás Y nada, aquí está el NPC de la misión Hyder Vale, este creo que no es el del caballo, pero uno de ellos O un poco más adelante, tal vez Vale, pues vamos a ir a la otra punta La ciudad es bastante grande, la verdad es que sí Creo que no hay muchas ciudades grandes en lo que es el Terra En el mundo Pero en verdad a mí eso me gusta Porque así que de alguna manera concentras a los jugadores en un sitio Y da más vitalidad, ¿no? Parece que como que hay más gente y demás Realmente yo siempre pienso que tiene que haber una ciudad para comenzar Y una ciudad para el resto del juego Y ya está, no es necesario más Otra cosa es que por cultura o que por raza haya más ciudades Pero así como principales Yo en un juego de MMORPG yo pondría esas dos O una ciudad de nivel alto Que se compagine con Al mismo tiempo con zonas de nivel Muy bajo Para que la gente pues Desde nivel bajito Vea monturas y vea equipamientos De alto nivel Y la verdad es que enganche más, ¿no? Al juego Yo lo haría de esa forma Eso por ejemplo es un fallo que tiene Línea G2 Si lo habéis jugado Es que vas recorriendo el mapa Pero las ciudades iniciales quedan muy vacías Por el sentido de que si pasas muy rápido Pues si no entran nuevos jugadores O no entran tantos nuevos jugadores Pues no ves a la gente, ¿no? Es muy vacío las ciudades iniciales Quieren poner en el servidor de Europa del Línea G2 Quieren poner el... Un servidor clásico Con el... Bueno, con una de las versiones anteriores Ahora no me acuerdo, pero... Pero vamos a tener bastante éxito, creo Oh, qué chula el arma, ¿eh? Oh, este es el Línea Veréis muchas ¿Vale? Es un poquito pervertido Ver este... Los personajes Pero bueno Hay que entenderlo, ¿vale? Desde un punto de vista No tan occidental Es un vídeo La verdad es que pinta muy bien Bueno, tiene física de los pechos, lo habéis visto, ¿no? Todo muy sensual Y esto no lo recuerdo, en verdad Oh, esto no lo recuerdo yo Bueno, lo típico Hemos visto el vídeo Ya se celebra una especie de ceremonia Hice poco más bien, ¿eh? Había pocas misiones Hice poco en la isla, pero bueno Recordad que no la estáis viendo en ultra, ¿vale? Que no lo puedo poner yo en ultra Pero para lo que a mí en los MMORPG Sabéis que importa también mucho la jugabilidad Al ser un mundo abierto y demás No... Normalmente no tiene tanto... Tantos gráficos, ¿no? Pero el Teraon aquí es potente, ¿vale? Y artísticamente es muy bonito Bueno Espero que el audio no se suba mucho, ¿vale? A veces me da la impresión de que eso sube demasiado Vale, vale Pues hay cosas nuevas, ¿eh? Porque yo creo que hay cosas que nunca he visto Y que bien, ¿eh? Me gusta todo Me... Me soy muy de fijarme en los detalles Y el Tera, si te fijas, los tiene Vamos a volver Ya se nos están acumulando las misiones Pero nada, no hay que agobiarse Es lo normal Parece que me bajan los FPS Vale, aquí hay una misión No, no hay una misión Me he confundido yo Vale, aquí es para explicarnos lo de aumentar el inventario De hecho, lo podemos hacer Vale, tenemos más espacio en el inventario Luego venderemos cosas Y veo aquí una exclamación, pero no está No está en verdad Bueno, pues nada Vamos a ir a las dos interrogantes que tenemos Que ya nos mandará para Arcadia Aquí estamos muy poquito Y bueno, ya lo estáis viendo La verdad es que... Ay, vaya Es normal, estamos en la ciudad Y es normal que pegue esos tirones Ya somos nivel 11 Así que ya mismo nos van a dar el caballo Tengo muchas ganas Es bonito, eh Por cierto Esta cúpula A mí me suena A algún monumento, ¿no? Muy típico, pero No sabría deciros ahora mismo A cuál Vale, vale Las voces quizás Estén un poquito fuertes El sonido Pero vamos Yo creo que Está bastante bien Macalele Qué mona, ¿eh? Es que súper... Nada, con las orejitas de conejo El... El... Vamos Súper kawai Todo Tan lindo Venga, vamos Ya nos manda para Arcadia Aquí no tenemos nada que hacer Vale, hay una cosa buena Que creo que si haces Por aquí Vale Y le das a aquí Y señala Donde tienes que ir Otra vez para allá Oh Bueno, voy a volver rápidamente O hablo primero con él Es que yo creo que Que la misión principal Me va a mandar ya para Arcadia Y tengo que ir Hacia otra vez Hacia el aeropuerto ¿No? Echar a volar Entonces voy a hacer primero Estoy dando muchas vueltas Voy a hacer primero La de Saddle Up Vale Y... Y ya regreso enseguida Lo que tienen los MMORPG Nunca... Nunca vamos... No pensaba que iba a grabar Gameplay de un MMORPG Porque normalmente la gente Juega un... Bastante rato Bastante tiempo Y... Y luego a lo mejor Cuenta lo que ha ido haciendo Y demás O simplemente sube gameplay Solo de nivel alto Pero bueno A mi me interesaba pues Divertirme un rato Pasar el tiempo Esto es nuevo Se ven aquí como Clanes que controlan La ciudad de Velika Puede ser Hay tres clanes Ahora mismo Que son los castillos Enormes que veíamos Fuera Que no sé No tengo mucha idea Y bueno Eh... Al final como dije Esto Gameplays Es para entretenerme Un rato Pues al final Lo grabaré Y lo que salga Rowell Vamos a hablar con él ¿Qué puedo decirte? Vale Y ahora tenemos que ir a... ¿Dónde tenemos que ir? Vale Ya nos manda a Lambert Town Lambert Town está Justamente en Arcadia A donde vamos a ir ahora ¿Ves? Por eso quería yo Venirme hacia aquí Otra vez Y nada Vamos tranquilamente Vamos otra vez Al aeropuerto Y así A ver Seguramente se me ha entretenido Ver vídeos del Tera ¿No? Y ya a nivel alto Con combates Y cosas así Pero bueno Eh... Ya os digo que este... Bueno No está puesto ni como serie En el canal Está puesto como gameplay Militarios Así Pues para grabar un poco Lo que juego Ya os digo que mi... Mi forma de gameplay Sería hacer streaming Pero... No tengo una buena conexión De su vida Para hacerlo Así que... Nada No... No puedo Una pena Y no haría directos Del Tera Cuando me apetece jugar Pues lo haría directos Simplemente Y sería mucho más... Más interactivo Más interactivo ¿No? Con vosotros Pero bueno Vamos allá En una que... Esto me gusta a mí Este sitio ¿No? Es como... Todos los mapas Aquí puestos Me parece mucho Una estación ¿No? Me parece una estación De tren Pero llevamos aquí Al aeropuerto Como queráis llamarlo Gracias Y ahora Davin Está también en la mierda Tenemos las dos misiones La que finaliza Secundaria Y la que continúa Pristal ¿Veis? Arcadia 10 moneditas de plata No pasa nada Y vamos allá ¿Qué le pasa? Va un poquito lento El caballo ¿No? Vale Ahora Ahora Parece que le pasara algo Estás malo Es bonito Queda bastante épico ¿Veis? Eso sí que hay Game over Y por aquí Ahí hay otro clan Allí hay otro castillo Es una locura Usaremos el... Creo que usamos El portal otra vez Quizás esto Lo hubiera puesto Más rápido Pero en realidad Recorres mucho Entonces Te sale rentable Pero yo Todo este tramo Hasta que llegas Al portal Que te está enseñando El mundo Yo lo hubiera puesto Un poquito más rápido La verdad Vale Vale Me la ven cuando Bajones de FPS Pero bueno Será porque estoy grabando Y el ordenador No tirará para tanto No pues hay un chat global Por lo que estoy viendo Un chat de compra Está bien Es como todos los MMORPG Qué guay Y tengo cosas aquí Nuevas Que ahora tengo que mirar Estos son skills ¿Verdad? Ahora esto me lo tengo que subir Ahora cuando empiece el combate Ahora mismo no puedo Y tengo dos correos nuevos Mirad Todas las exclamaciones amarillas Son misiones Qué bien Y aquí estamos En Lambertown Mirad Nos dan los logros Tengo la sensibilidad Un poco alta Pero bueno Yo creo que Lo estáis viendo bien Y nada Vamos a coger Las dos misiones Uy Aquí vamos a estar Un tiempecillo En Arcadia Tiene varias zonas Además Muy bien diferenciadas Y vamos rápido Este sería que es lo de los caballos La amarilla La asterisco amarillo Mientras cargan los personajes Vamos aquí A Ines Vale Pues aquí tenemos que elegir Uno de los caballos O elegimos Veigeldin O Arcadian Deiple O Grey Velical ¿No? Gris Yo creo Yo voy a elegir El Arcadian ¿Vale? Me gusta más Como ¿No? Blanco así Blanquecino Este es más marrón ¿No? Yo lo digo por el icono Vale Voy a coger el Arcadian Pues en teoría Ya lo tengo por aquí Y en teoría Ya lo he usado ¿Y esto qué es? Vale Esto es para Declarar ¿No? PVP ¿No? Para aprender el PVP De la zona Y ahora La habilidad del caballo La tengo que tener En algún sitio Aquí Y por ejemplo Nos la podemos poner En un sitio Como F1 Aunque no me gusta Pero luego por ejemplo Podéis asignar unos Por ejemplo F10 O F11 O F12 Que son más difíciles de llegar Poner por ejemplo Aquí X ¿Vale? Así lo tenía yo puesto Creo recordar Poner aquí La tecla X Y con la X Pues ya te montas al caballo Y es mucho más rápido Siempre hay que intentar Por ejemplo Que no pillar Ninguna tecla De Que te abra Ningún menú De estos Pero bueno Esto es nuevo ¿No? Esto de party No me suena Será para buscar A lo mejor Grupos Y demás Bueno Pues vamos a ver El caballo Caballete Oh Que chulo No es blanco Pero está bien Le pega Además es como Un poco gris ¿No? Es como Gandalf No le puedo poner Nombre al caballo Es una pena No le hubiera puesto El nombre de Gandalf Puedes poner Que se te vea a ti Arriba el título Bueno El nombre Y el título Que tengas Y demás Pero lo he quitado Bueno No lo he quitado Viene así por defecto Porque yo creo Que resulta más cómodo ¿No? Y ahora con el caballo Podemos ir Oh Que montura más chula Que guapo Parece Parece un Pokémon De estos De fuego ¿No? Un perrete De fuego Que chula Oh Ese es mago Creo O clérigo No lo sé Que chulo Y esa es como yo ¿Veis? Ese tiene un caballo Bajito Vale Pues aquí estamos Vale Vamos rápidamente Por aquí Es bonito Tengo que subir Un poco más A distancia ¿Vale? No aparezcan Las personas Tan cerca Pero bueno Ya lo subiré Vale Que no tenemos No tenemos ni idea De donde tenemos que ir Pues vamos por aquí Y nos dirá Tenemos que coger Flores de estas ¿No? Vamos aquí Y nos lo señala Es que aunque esté en inglés El juego Ya os digo que Que no tenéis problema Todo está ahí Enlazado Todo esto son Hipervínculos al mapa Todo está señalado Es que mira Te ponen hasta en cada punto Donde está Vamos Imposible perderse Y nada Vamos a continuar Este zona Esos son Pecas ¿No? Personajes rojos Son personajes rojos ¿Qué hacen ahí? Es verdad Bueno que se maten Entre ellos Es verdad Están rojos Pues estamos aquí ¿No? Si salimos De la zona De protección Pues Matarán No sé Que sentido Tiene esto Que desaparecen O sea Me van a pillar Voy a intentar Ir por el río Pero es que Seguro que tengan Más visión que yo Esto de la visión Lo tengo que quitar Voy a balear por aquí Pero ¿Qué me interesa? Tengo que hacer la misión Como sea Estas son las flores Que tengo que coger Ahora como vuelvo Al pueblo Madre mía Ahora como vuelvo ¿Puedo volver Por aquí abajo? Porque por ahí Es imposible Por ahí Me van a matar Es que si vuelvo Me matan Seguro Esto es para Recolectar Y subir el nivel De recolección Voy a tener Que dar la vuelta Bueno Yo voy a pasar Total Si muero No creo que pase nada ¿No? Si me quiten Experiencia Ya está No voy a perder Nada Valioso A paso De que me estén Jodiendo Unos Personajes rojos Vale 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 Perfecto Ya se han ido Vale Vale He pasado Ahí sin problemas Como quien no quiere La cosa Vale 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 En teoría Si tu matas A los pecas No se como será Aquí Pero en teoría Tu no te haces peca Vale Entonces Y ahora Vale Nos ha dado Cuatro pociones Y tenemos que irnos Ya fuera Ah no Aquí Me manda aquí Vale Esto es hablar Aquí con los refugiados Del sitio Aquí como asentados A las fueras Del pueblo Vamos a hablar Vamos a hablar con Asom Vamos a hablar Con Asom Que bonito Que bonito Lo raro es que no haya Ningún filtro De lenguaje Normalmente En este tipo de juegos Suele haber Un filtro Como en el League of Legends También Que se ponen Asteriscos Vale Y ahora tenemos Que reportar A ¿A quién? A Verus Que está Aquí fuera Vale Y ya Cogemos Esas dos Nuevas misiones Secundarias Fácil Fácil A mí Que me dejen En paz Vale 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 Han pasado De mí Y aquí hay otro Castillo De eso Madre mía Debo Montar La distancia De Un poquito No sé A ver En vídeo Vale Esto Esta es La distancia De 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 Personajes Un poquito Más ¿No? Es que Si no Vale Tampoco Creo que Se ralentice Mucho Más Vale Vale Mejor Mejor Casi Vemos Mejor Los objetos Para recolectar Aunque Mirad Arriba En el Minimapalutini Cosa que es Muy buena Arriba Aquí En este Minimapa Pues vemos En los puntos Estos Azul Significa Azul Significa Energía Recolectar Energía Naranja Recolectar Mineral Y verde Recolectar Plantas Luego Las secundarias Y las principales Los puntos rojos Creo que son Los enemigos Los rombos Rojos Son los enemigos Fácil Se ve muy bien Se ve muy bien En el A lo mejor Si no ves muy bien Las zonas de recolección Pues se ve muy bien En el En el radar Vale ¿Sabes yo que paso esto rápido? Ahí nos va a dar un arma nueva Y aquí yo veo algo para Para recolectar Hay que hablar con Weldon Tenemos otra Tengo que recolectar Carne ¿No? Y de los Wardog Y recolectar También Madera ¿No? Una especie de madera Pues ahí tenemos Un Wardog Y ahora sí Vamos a A combatir Y se acerca mucho Ahí Vale 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 Voy a mejorar Las habilidades Es verdad Madre mía Todo esto para mejorar Vale 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 Wow Hielo Esto no sé Qué hacía No me acuerdo Velika Velika Horn La habilidad principal De fuego Hay que subirla El pilar Que esa es La segunda habilidad Que teníamos Y la bomba Y ahora tenemos Esto de aquí Esto simplemente Que cuando caigo al suelo Me parece Yo me puedo levantar Haciendo daño O algo así No me acuerdo Muy bien cómo iba Y De hielo Nos la vamos a poner aquí Y Oh Y esto Ah mira Se me han puesto ya Automáticamente Vale Esto qué hacía Ah Vale Vale Os voy a enseñar Cómo se marca A los jugadores Yo puedo inmovilizar A tres jugadores Y a los enemigos Yo puedo señalar A tres enemigos Que estén A menos de 18 metros Y Nada Aquí te explica Cómo hacerlo Pues mirad Vamos a hacer Bueno Vamos a hacerlo Con estos dos Señalo uno Veis Se queda marcado Está marcado Ahora mismo Señalo otro Hay que hacerlo rápido Claro Ah vale Y encima Pierdo el cooldown Oh Vamos a ver A ver A ver Que quiero Quiero ver esto Cómo funciona Vale Marco uno Marco otro Y se quedan Como inmovilizados En teoría Y Tengo ganas De probar La de hielo No está mal A ver Lanza Un Un fragmento De hielo Una estalacita En línea A un enemigo Y Le quito Un 20% De movimiento No está mal Está bien Para enemigos Que tienen mucha vida Y darles A ver Puedo empezar Con la bomba Con la bomba A ver Puedo empezar Con la bomba Con el hielo Y ahora Mientras vienen Hacia a mi Les voy dando Y cuando estén Muy cerca Le hago esta habilidad Pues la verdad Es que se nota Se nota Que ha subido Las habilidades Sobre todo El ataque básico Hace mucho más daño Y nada Venga Usamos la bomba Lo que pasa es que la bomba Tenemos que acercarnos Bastante Así Mejor empezar Con Con el hielo Y como ahora va más despacio Le puedo acertar Con la bomba Mejor Empezar Con el hielo Más lejos Este es el límite 18 Se ha alejado Y ya no A ver Este es el combo perfecto Sería Hielo Dándole ahora Y justo Como va lento ahora Ahora puedo acertar Con la bomba A unos 10 metros ¿No? Perfecto No Y si No se ha acercado Corro menos peligro Ese sería el combo Unos Con este Ahí Uy Va más deprisa Vale A unos 10 metros O algo así Tengo que lanzar La bomba Pues como veis Es bastante entretenido Y además Puedo también Inmovizarlo Se queda parado ahí Muy bien Vale Vale Voy ya Pillando la idea Voy pillando el truco Vale Una misión La tenemos terminada Aquí hay otra misión Para coger Que no la he visto antes O me la he dejado Me la he dejado aquí Y no se como Aquí tengo que hablar Con este ingeniero Vale ¿Y qué me pide? ¿No tengo que ir? Ah vale Tengo que ir para allá Vale Pues me queda coger Dos Tengo que coger Dos Cortar ¿No? Troncos de madera O lo que sea Que estaba por aquí Mirad Allí hay uno Y allí está el otro Y ya completamos Esta zona Bueno Esta zona Esta parte ¿No? Pues me gusta Me gusta Ah Y la habilidad 4 ¿Qué es? Ah vale Es la trampa Que no me acordaba Ah no Tampoco he probado esto Bellijón No sé qué hace Ah Me teletransporta Bellica Vale vale Ok ok Menos mal que no le he dado Y no me hubiera vuelto A Bellica Sin querer Vale Está genial Pues te ahorras Teletransporte Que cuesta lo suyo Este rayo no me hace nada ¿No? Yo creo que no me hace nada No Está así en plan Efecto visual Pero ya está Y aquí estamos Hemos completado Este campamento Por así decirlo Dinerito y experiencia Sobre todo experiencia ¿Te necesitas mi ayuda? ¿Te necesitas mi ayuda? Vale ¿Qué nos pide aquí? Hablo con el Con Enverus ¿Te necesitas mi ayuda? ¿Te necesitas mi ayuda? Paso rápido Vale Aquí tengo que usar Lo que me ha dado Que no sé Si viene Aquí en algún sitio Lo puedo yo Agrandar Y demás Creo Bueno Esto no tengo mucha idea Pero por aquí Tiene que haber Objetos clave Y aquí están O si no Simplemente Creo que pulsando aquí Vale Tengo que hacer algo En algún sitio Tengo lo que me ha dado Ah vale Porque estoy encima Del caballo Claro Ahora sí Tengo que hacer Cinco Me tengo que poner Todo esto Que seguramente Ya tenga armas Mejores Y demás Vamos a ver Bien Ya están los cinco Y ahora sí Hablamos Hablamos con Eina Aquí Bueno pues aquí está todo No hay nada más Hay un icono Que soy yo O no sé qué icono es Vale Como que esto está completado ¿No? ¿Qué le pasa a Eina? Voy a pasar rápido Y voy a mirar A ver ¿Qué le pasa? Ha desaparecido Aunque se habrá marchado O no Y no ofrecerá Yo que sé No me he enterado Voy a ver cuánto llevamos Un momento Tabulo 33 minutos Es que Pasa el tiempo Rapidísimo Vamos Vamos a coger Las misiones De la siguiente zona Y lo dejamos Poco a poco Voy a coger el caballito Y debería de recolectar Más Creo que si se muestran En rojo Arriba Es porque son agresivos Los enemigos Que no me pegue Vale Perfecto Tengo que recolectar Hasta 25 O sea Llegar hasta nivel 25 O algo así En Arcadia O sea que todavía me queda Y no tiene mucho más Sino que seguir Ya somos nivel 12 Ya nos va costando Cada vez un poquito más Subir Vamos a ver Las haditas estas No Son agresivas No No pasan de mí La verdad No me gusta Ponerme a matar enemigos Porque seguramente Sean para la siguiente misión Estos de aquí De esta zona Entonces lo primero Que hay que hacer Al llegar a una zona Es coger las Las misiones nuevas Pasar un poco De todos los enemigos Aquí estamos Hablamos con Maun Vale Uy cuántas misiones hay aquí Pasamos todo esto rápido Vale Caza a los Avertut ¿Vale? Los Los Sables esos Y Un asterisco Un asterisco Que nos está diciendo Aquí Vale ya lo he hecho Tengo que hablar Con dos personas Con Fonon Ahora Vale Un montón de misiones Madre mía Muchas cosas Que tenemos que hacer Vamos a hacer La principal Está más lejos Está por aquí Y vamos a hacer Lo que hay en esta zona Y llegamos hasta La principal Y cortamos justo ahí A ver si nos da tiempo Esto es de matar Y esto Es de hablar Otra ambulancia Que vaya a escuchar Vale Ahora tengo que Coger esto A ver otra vez Porque estoy montado En el caballo Ahí le Bueno Ahora tengo Me tengo que poner La del caballo Y usa Las feromonas ¿No? Para Eh Pues para No No Tenía que haberle pegado Ah vale Lo que pasa aquí ¿Por qué me pegan? Vale Ahora me sigue Y tengo que llevarlo Al corral Tengo que llevar Este cerdito Extraño Este jabalí Cerdito O lo que sea Al corral Vamos Chico Y voy Tengo tiempo Tengo 2 minutos Y 36 segundos No me va a dar tiempo Vale 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 Ahora hablo con él Y ya me sigue Y ya me sigue Vamos Sígueme Bien Bien Tengo Me da tiempo Yo creo que me da tiempo La clave es pillarlo Cerca del corral Pero como hay tanta gente Ahora mismo Pues estamos todos Que les quitamos A todos Nos quitamos los cerdos Este es mío Sí Es mío Vente Vente aquí Con sombra gris Vente con papis Vale 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 Es un poco diferente A las demás No es mata 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 Perfecto Es bacon Y tan rico Que está el bacon Y ahora sí Hay que matar Las zapitas Esas Son muy débiles En verdad O sea Por eso con un ataque En área Si las pillamos Todas juntas Mejor Conectado Ah He perdido Mi El Ay ¿Cómo se llama? El icono Del caballo Para montarme rápido Voy a hacer Bacon A la brasa Vale Vale Y ahí tenemos Más haditas A ver Que me salga A combo Sale mejor Matarlas Con un ataque básico Y ya está Uy La que he liado Aquí Lo siento Pequeñito Lo siento Pequeñito He matado A vuestra madre Y ahora voy a matar A vuestro padre Que sádico Por favor Pero y lo rico Que están Lo rico Que están A la brasa Vale Vale Uno Dos Ya nos quedan Cuatro más Esto tengo Tengo que matarlos También ¿No? Son más duros ¿Eh? Los 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 Tables Esos Vale No Me lo quites No 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 Era mío Me lo ha quitado ¿Verdad? Sí Me lo ha quitado Bien Bien le he dado Son más rápidos ¿Eh? Y mucho Más 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 duros Lo que me ha quitado Mala idea Ya empezamos A ver Un combate Más 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 Que requiere Más concentración Dios No he hecho mal La verdad es que la habilidad De esquivar De esquivar Está muy bien Ah Ya quería quitarmelo Vale Pues la de Las haditas Solo nos queda una Tú eres mi última víctima Vale Y ahora Por los sables Estos son un poquito Más Complicados Muchos Habla Hay aquí A ver Voy a usar La táctica Esta ¿Veis? Se quedan quietos Y esto Hombre Poco rato La verdad Pero Te puede salvar Estos dos son míos Déjamelo Le he dado Le he dado Es lo que tiene Ser mago ¿No? Que tienes que estar Corriendo todo el rato Que te he visto Perfecto Me gusta Me gusta Esto es que Esto es de las cosas Que más me gusta Del Tera Ahora mismo Pues me queda Ahora Vale Y ya solo nos quedan Los sables Y que están marcados Por esta zona Son más duros Hago así Y Me da tiempo A tirar la bomba Me ha dado Es que La habilidad Del área Del pilar Ese de fuego El pilar Como queréis llamarlo Cuesta un poquito más Oh Le ha hecho daño Le hacía bastante daño Ah no me la ha dado Pues sí Uff Bien 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 Lo he esquivado A tiempo Lo bueno es que Es instantáneo El casteo Del Del Stump O De la paralización Que es instantáneo Eso es muy bueno Ay Que me se me ha puesto Un mensajito No tengo ni idea De lo que es eso Demasiado lejos Pobrecillo Estoy haciendo una masacre Bueno pues ya está Este es el último sable Es que es instantáneo Si lo haces Si Vale Bomba Ahora Ahí Demasiado Lejos Perfecto Tenemos las motas Estas para Para recuperarnos Que te recuperas Mucha vida Y no da problema Bueno pues sí Volvemos Finalizamos la misión Y cortamos ya Que llevaremos Cuanto Voy a tabular Un momento Llamamos 43 minutos De gameplay Mucha tela Que yo a lo mejor Sigo jugando Y sigo grabando Pero Ya sería para otro video Vale 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 Ah esta es de repetir Si Es de repetir La misión esta La puedes repetir Tantas veces Como quieras A no ser que te merezca Mucho la pena Que generalmente No Creo yo La puedes repetir Una y otra vez Entonces la vamos a quitar De aquí Para no Para no confundirnos O confundirnos Vale Porque aquí En lo que es el Digamos Aquí Digamos que puedes poner Una X cantidad De misiones Y estas son las misiones Que luego se marcan En el mapa Las puedes quitar Y poner Y llevar del menú De misiones Aquí Y viceversa Vale La puedes quitar De aquí Quitar y poner Básicamente Entonces la vamos a quitar La tenemos activa Pero no la tenemos aquí Pues Es mejor Vamos a dejar Justo aquí Que parece un sitio Más seguro Aquí con las Ovejitas Perdero Bueno Pues aquí Con las ovejitas Nos quedamos Y Nada Esto es todo Espero que os haya gustado El gameplay Abajo comentarios Yo os lo agradezco mucho Ya sabéis que Siempre que puedo Respondo Los comentarios y nada eso es todo si os ha gustado el vídeo like y no dislike y hasta otra